buenas tardes soy angélica vidente este hechizo de hoy que voy a hacer lo voy a hacer porque yo ya les he repetido que no me meto con nadie pero no me gusta que nadie se meta conmigo yo lo que yo pongo de mi trabajo es muy mi pinche trabajo lo pongo para la gente que lo quiera ver no para la gente que no lo quiera ver ok este tampoco no es para que me agredan que si estudia que si no estudia si estudia pinche vieja pendeja o que si estudie hablo inglés español italiano ok este para ti pinche vieja pendeja para que te vas a chingar tu madre ok lo que vamos a hacer con esta pinche vieja ok es que ya la empece a trabajar ok para que se muerda la lengua ok la hice aquí la quise agarrar la encabeza porque vamos a trabajar el pensamiento ok porque como se cree muy chingo no la vamos a hacer bien pendeja vamos a usar confusión para que ella cuando la confundan cuando le hagan una pregunta perdón ok no sepan y qué pedo ok este vamos a usar aceite de vudú porque aquí a ella ya la bautizamos con el nombre de ella ok ya tengo mis símbolos tengo mi foto que le robé de su perfil ok vamos a utilizar varias cosas aquí ok para empezar vamos a usar unas carnes ya tengo preparadas aquí chulada de maíz prieto ok ya tengo todo aquí para empezar a preparar todo lo que tengo tengo otras cosas aquí que contienen más cosas este que le vamos a empezar a poner ahí ok bueno para empezar esto contiene un chingo de chile destructor se lo vamos a poner en las narices para que la vieja no pueda respirar bien yo no es que sea mala pero digo si yo hago trabajos porque me paga la gente cuanto más cuando me agreden a mi persona a mí no me gusta que me falten de respeto yo yo bien chévere me contestan bien yo contesto bien ok acá tengo unos clavitos chiquitos vamos a encajar en los ojos chiquitos a ver esta que no se deja la pinche vieja acá 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 tengo otro estos ya los dejé velando le pegué de todo aquí deja hasta cataratas que termine ok, vamos a hacer esto creo que se echa a perder vamos a ponerle un poquito de preparación en el cerebro ok, para que todo su cerebro se vaya a chingar su madre si tiene trabajo para que lo pierda ok, acá ya tengo este vamos a ponerle ahora el de la confusión que no la aguante ni el marido chija pendeja, critican los videos, oigan, solamente una esposa solamente una amante, solamente una persona que pide estos trabajos saben lo que han sufrido yo no critico a la gente cuando los hace yo no es que esté sola porque quiero, porque fea no estoy ok, yo estoy sola porque a mí no me gusta dejarme de ningún hijo de su re chingada madre ok, este vamos a ponerle para que todo el tiempo te enoja a la cabrona y que alguien le parta a la madre eso para que le partan su madre vamos a ponerla toda ansiosa ok, aquí en lo de la boca, la lengua ya se la está, como ven ya la tiene aquí ok, aquí le vamos a poner tapabocas para que se vuelva a meter con quien no debe digo, si están viendo que yo hago pendejada y media como creen ustedes que yo no me voy a defender llega un tiempo en que uno dice bueno se deja y se deja pero tanto va el pinche cántara al agua hasta que lo quema ok, acá tengo el aceite para callar el hocico lo vamos a poner en una trompa para que se calle lo bueno es que no soy extremista ay me lleno de risa a ver si se vuelve a meter conmigo vieja pendeja ok, vamos a ponerle más ok, este lo vamos a dejar aquí vamos a vestirlo con pura destrucción ok, este trabajo va a ir en un árbol porque eso se lo deben de comer las aves ok, por eso le estoy poniendo todo esto para que lo picoteen ya tengo mis espíritus que me van a ayudar para este trabajo este trabajo yo ya lo consulté muy bien ok, este este es el aceite del diablo o sea, le vamos a poner ok, vamos a ponerle destructor nada más que bonito déjame eso gastar pero pues mi amor que no me defienda yo nada más digo para todos los metiches pues yo no me meto con nadie ok, cada quien su pinche pedo ella cree que no estudié porque soy así esta es mi manera de ser yo no soy de otra manera si estudié estudié en la universidad ok tengo dinero no vivo de esto si tengo dinero tengo varias compañías ok, muchas de mis amigas las tengo agregadas muchas clientas que ya son mis amigas en mis perfiles ok, si, si estudié tengo mi carro del año no le pido nada a nadie vieja pendeja pero a mi me gusta hacer esto yo crecí con esto cada quien su pinche pedo si a mi me gusta pues que a ella que chingado le importa es como hay muchos doctores les gusta ir y revisar les la cola verdad las mujeres y eso su gusto y les pagan por hacerlo bueno este es mi gusto este es mi gusto ok, aquí está que dijo la vieja ay ya me escape no, a mi no se me escapa nadie tengo tantos años que ya a mi no se me escapa ni madre ok, vamos a darle forma vamos a taparla vamos a ponerle un chingo de chile y piquen también se le pica el jundillo no, no, no no, no no se le pica el jundillo porque no agarro un jundillo agarro una cabeza para dejar la pendeja bueno tengo varias gentes que de repente comentan conmigo solas se salan ¿por qué? porque obviamente hago hechizos después me hablan y ay que me pasó esto pues para que chingados se meten conmigo ¿verdad? yo todo el tiempo me pongo mis veladoras también para cuidarme protegerme para regresarse si usted piensa mal de mí yo regreso para atrás si usted me está criticando yo voy a regresar para atrás y yo regreso con más poder ok, esta tierra de tumba de tumba estamos trabajando destrucción esta es tierra de cementerio tierra de cementerio yo como a mí me dicen yo este hay gente que está pelea con su familia la fregada yo no critico a nadie porque cada quien sabe por qué ha pasado y por qué piensa y por qué actúa de la manera que actúa toda persona es muy independiente ¿verdad? y que la pinche gente que nada más se mete así a criticar sin saber es a la gente que yo mando a la chingada más si me insultan como ignorante ¿cuál ignorante? vieja pendeja ya quisiera la vieja hacerlo como yo y tener lo que yo tengo ¿qué dijo? que business no sé qué chingados trabaja bueno, pues yo también trabajé business administration ok trabajé también criminal justice también trabajé en muchas cosas no, no soy ninguna vieja pendeja pero a mí esto me gusta esto es lo que yo he aprendido desde que yo era chiquilla a mí me encanta hacer esto todo el tiempo fui bruja a mí no me importa yo nací para esto no cambio esto por nada ni por nada si me voy al infierno no me voy al infierno qué chingado les importa yo sé lo que hago y por qué lo hago ¿verdad? yo no hago nada para lo malo a ningún niño ni nada a mí me encantan mucho los niños ¿verdad? pero a mí no me gusta que jodan más a las mujeres tengo también muchos hombres que son víctimas de unas hijas de su chingada madre ¿verdad? bueno no tan hijas de su chingada madre lo que pasa es que el hombre no va por todos los hombres porque hay muchos hombres muy buenos ¿verdad? pero este hay muchos que primero las hacen como quieren y ya después que ya salía perdón esta tierra para destruir para retirar tiene muchas cosas esta tierra pica huele feo le voy a echar a los ojos también bueno vamos a echar a los ojos también me preparé con otra no se me va nadie que no le corra que no le cuente porque le miente abriendo porque esta esta bolsita esta nueva nuevecita ok bueno esto yo repito no lo hago yo yo tengo muchas amistades clientas que terminan siendo mis amigas bien lindas todas ok yo las quiero mucho mis amigas todas me llaman siempre mis alegrías son sus alegrías igual viceversa ok este yo estimo mucho la gente con la que yo trabajo porque porque los entiendo ok cada quien tiene su vida cada quien sufre diferente hay gente que que se cree que hay yo no sufro y nadie soy tan fuerte pendejos el día que sufren y que toquen a fondo y que estén ahí lloreando me dejó hasta la vieja más bonita las engañan yo miro que muchos de mis clientas casi la mayoría de mis clientas son hermosas y los viejos son unos viejos horribles y luego cuando me enseñan con la vieja con la que los engañan son unos pinches viejas quejijas de su chingada madre que no valen la pena que no valen